¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva edición de este informativo municipal de hoy domingo 22 de agosto. Agradecemos por supuesto la gran sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicaciones. Iniciamos este informativo dando la bienvenida a nuestra máxima autoridad comunal, el alcalde de la comuna de Omar Iyerqui. Gracias por estar con nosotros y entregar las informaciones a la comunidad. Gracias a don Claudio, por supuesto saludar a su persona y a todos nuestros vecinos que nos están acompañando a través de las pantallas de TV Semicanal y también a aquellos que nos escuchan a través de Radio Carina y Estación X. Muy bien alcalde y hoy nos acompaña también el concejal José Figueroa, el concejal Gáncer por estar con nosotros y también poder compartir las informaciones. Gracias Claudio, gracias por la invitación. Por supuesto también saludar a nuestra primera autoridad y a todos los vecinos. Aquí estamos acompañando en este set tan bonito para traer las mejores noticias de nuestra comuna. Y bueno, y las no tan buenas también. Les vamos a comentar de todas nuestras noticias que han acontecido en estos últimos días o en estas últimas semanas en nuestra comuna. Así que gracias por la invitación y bienvenidos. Muy bien, vamos a iniciar con una importante noticia. Esta fiesta impecable alcalde, la muerte de Chancho, superó la expectativa alcalde netamente de toda la comunidad y también por supuesto de la organización y por supuesto de su persona. Así es, bueno como usted lo acaba de mencionar, efectivamente tuvimos una tremenda fiesta costumbrista en su segunda versión como es la muerte de Chancho. Muy agradecido de toda la concurrencia del público, de las autoridades, de las amazanderías, de las cocinerías, de todos quienes de una u otra forma le dieron vida a esta fiesta. Y con su trabajo y con su aporte se logró tener una excelente actividad en el sector El Progreso. Por supuesto saludar y agradecer la participación y el apoyo del Club Deportivo del Progreso que nos facilitó la cancha. A los adultos mayores que también apoyaron para que esto saliera de buena forma. La Junta de Vecinos y todas las organizaciones vivas del sector que estuvieron siempre pendientes y atentos a entregar todo el apoyo necesario para permitir un lindo espectáculo y una linda diversión junto a toda la familia. Recuerdo muy bien que el día sábado hasta las 3 de la tarde más o menos hubo mucha lluvia. Pero la lluvia nos fue impedimento de poder llegar con los amigos, con la familia y compartir una grata tarde. Gracias a Dios en la tarde se despejó un poco y el día domingo ya era un sol radiante. ¿Verdad? En donde ahí se notó una masividad tremenda de gente que llegó a compartir con nosotros. Nos llama la atención que las fiestas costumbristas cada vez están saliendo de los límites comunales. Mucha gente de la región llega a nuestras fiestas costumbristas. Usted pudo ver el día de la inauguración, teníamos una delegación como de 50 adultos mayores de la ciudad de Talcahuano que ya nos está acompañando todas las fiestas costumbristas porque les gusta la organización, la preocupación de los funcionarios municipales, algún detallito con una bolsa ecológica también que se regala. Entre tantas novedades que le hemos impulsado a estas fiestas costumbristas, una de las cosas importantes, igual que hay que destacar, es el tema de los artistas que nosotros tenemos en el escenario. Casi puros artistas locales. Con nuestros artistas locales logramos darle vida a nuestras fiestas costumbristas y darle oportunidad también a los que hacen música y que a veces no tienen los espacios necesarios para poder desarrollar su talento. Y lo mejor de todo es que los artistas estaban en cada minuto. No hubo un relajo en el escenario que permitiera a lo mejor que la gente pudiera salir o retirarse de la fiesta, sino que desde temprano hasta tarde, todo el tiempo de forma continua saliendo los artistas al escenario. Yo quiero destacar ese apoyo que nos brindan siempre nuestros artistas locales. Agradecer a Carabineros, por supuesto, a la Policía de Investigaciones, a los bomberos que una vez más estuvieron apoyando ahí el trabajo de las cocinerías con el tema del agua y entre otras cosas que siempre que el bombero nos respalda en nuestras actividades municipales. Así que todo un éxito. Estamos pensando ya el próximo año poder ampliar esta carpa porque quedó chica, hay que decirlo. Estábamos ahí, estaba bonito, por supuesto, todo el ambiente, pero la carpa fue pequeña, fue mucha la cantidad de público que llegó y eso, por supuesto, se agradece y aprovechamos de hacer la invitación para las próximas actividades, verdad, costumbristas que tengamos en nuestra comuna. Bueno, alcalde, así bien usted lo decía, la carpa se hizo estrecha, concejal, eso quiere decir que la gente disfruta de esta fiesta, se distrae un rato, puede compartir en familia. Así es, no, por supuesto, contento porque el tiempo como que lo estaba jugando una mala pasada, alcalde. Así es. La mañana, cierto, un frío, la noche anterior también. Entonces, teníamos la pensión esa de que no podía llegar nuestro público, pero cuando yo llegué como a 12.30, ahí al lugar, ya estaba completo, había gente sirviéndose en la mesa. Bien lo dijo nuestro sacerdote cuando dio la bendición, ya la vamos a hacer costita, dijo, para que vamos luego a servirlo. La envidia como todos se estaban sirviendo, esas ricas cazuelas, esos ricos asados de cerdo. No, para nosotros como municipios, cierto, yo puedo aconsejar contento porque las actividades que se hacen pensando justamente en todos nuestros habitantes de nuestra comuna y los habitantes mayas de nuestra comuna han respondido muy bien y con su presencia, cierto, a pesar de un día lluvioso, un día frío, igual tuvimos un lleno total. Bien lo dijo nuestro alcalde, ya la carpa se hace chica, que es una tremenda carpa gigante. Eso dice que realmente nos vamos a tener que preocupar de ampliar esa cosa y ya vemos que esta fiesta tiene mucho arrastre, como se dice. Les gustan realmente estas fiestas costumbristas a nuestros vecinos, tanto de Cabrero como de otras localidades. Así que contento por todo lo que están en las cocinerías, cierto, todos los locatarios que ese día estuvieron trabajando para preparar esos ricos alimentos. Todos contentos cuando cerramos el día domingo alcalde y les visitamos, estaban todos contentos que habían hecho un buen negocio, cierto, habían vendido todas sus cosas. Así que, no, para mí es una alegría tremenda y es una instancia como para mí también nuestros vecinos generan algunos ingresos extras, cierto, para mejorar, cierto, su calidad de vida. Y así, no sé, el bien de sus chiquillos y toda una familia que es lo que esperamos nosotros, que sigamos creciendo juntos, como dice nuestro local. Así es, bueno, es el lugar aguda, una fiesta que generó muchos espacios para nuestros vecinos, tanto los que trabajaban, también aquellos vecinos que fueron a recrearse en este lugar. Segunda versión, todo un éxito importante alcalde, generar estos espacios para que la familia pueda compartir. Así es, como usted lo acaba de decir, estos espacios son familiares, estos espacios de la amistad, para compartir, para dar oportunidades laborales, para dar a conocer nuestra comuna con el turismo y su gente. Y concluir solamente agradeciendo a todos los que fueron, agradeciendo a todos los vecinos del sector El Progreso, que para ellos también es una fiesta esperada, que por supuesto respaldan con su presencia en el evento. Y hacer la invitación a todas las actividades que se vienen ahora, pues en Fiestas Patri, que lo vamos a conversar más adelante. Y por supuesto en octubre, que vamos a adelantar la fiesta de Charrúa. Ya tenemos una fecha, el próximo domingo vamos a dar la fecha. Ya al parecer estaríamos realizando la actividad el fin de semana largo, el 12 de octubre, que cae día lunes. Y ahí sábado y domingo lo más probable que podamos hacer la fiesta, una buena fecha, para poder realizar ahí una actividad en el sector de Charrúa. En esta fiesta Guasa del Campo Chileno, que organizamos con todas las organizaciones, vive igual, del sector de Charrúa. Y noviembre también se viene una sorpresa, otra fiesta costumbrista, vamos a patentar una. Estamos buscando dónde, ya tenemos el recurso, y queremos ver, por supuesto, dentro de ella está la del Cordero. Y de pronto, si hay un vecino concejal, usted, Claudito, hay una idea, le invito a que conversemos, dialoguemos, y a lo mejor podamos hacer una fiesta que otras comunas la puedan patentar. Porque las fiestas que estamos haciendo son, por supuesto, costumbres del campo, pero sería lindo tener una fiesta nuestra. Así que dejo la invitación ahí a los vecinos, de pronto, a través del Facebook, a través de algún WhatsApp, poder juntarnos y dialogar sobre una fiesta que nos pueda identificar como hijos de esta comuna de Cabrero. Muy bien, alcalde, después de hablar de esta importante fiesta acá en la comuna, vamos a pasar al concurso comunal de Cueca, adulto mayor, una jornada bastante positiva, alcalde, donde obviamente tenemos ya representantes comunales en esta categoría. Así es, don Claudio, como usted lo acaba de mencionar, tuvimos este campeonato comunal de Cueca de nuestros adultos mayores, que se llevó a cabo en la Sala de la Cultura, y ya tenemos un representante, tenemos una parejita que salió campeón del campeonato comunal y ahora va a Mulchen a representarnos, ¿verdad?, como comuna el 25 de agosto. Quiero saludar a todos quienes participaron, dentro de ellos también estuvo nuestro concejal, don Farid Farrán, con la señora Bernarda Morales, don Roberto Morales y Graciela Núñez, la señora Sara Gutiérrez y don Roberto Bascuñán, y don Victoriano Morales y la señora María Troncoso, ellos son de charrúa y además son los ganadores. Así que a don Victoriano y a la señora María Troncoso, por supuesto, mucho éxito, a que preparen, ¿verdad?, sus coreografías, para que puedan tener una buena representación como comuna y también que puedan obtener el primer lugar. Yo creo que van con varias opciones de poder traer la copa, ¿verdad?, a Cabrero, porque bailaron muy bien, yo les felicito ese entusiasmo que les ponen a nuestro baile nacional y, por supuesto, desearles todo el éxito en esta representación allá en la comuna vecina de Mulchen. Importante concurso realizado acá en nuestra comuna, al concluir captamos algunas impresiones de los ganadores de esta categoría cueca adulto mayor. Y me siento muy orgullosa de haber sacado el primer lugar hasta que me entendí así toda, y ojalá, espero que siga adelante así como estoy. Estoy muy contenta, feliz y contenta, con orgullo, es un honor que me estoy dando. ¿Estás emocionada la nota? Sí, estoy emocionada, muy emocionada. Me siento muy feliz, a pesar de mis largos años me siento feliz, que son muchos. Más que feliz, extremadamente feliz, emocionado, que nunca pensé llegar a este lugar. Así que le doy mil gracias al señor alcalde, a todos, el equipo, que es un equipo muy lindo que hay en la MUNI, para mí. Ahí estaban las palabras de los ganadores de este concurso, que nos representarán en Mulchen, en Concejal. Así es, loco contento porque estos amigos adultos, que yo los veo con tanta alegría bailar a su edad, y que los estén representando a nuestra comuna a nivel provincial, yo creo que es un gran logro, y felicitar a don Victoriano y a la señora María por ese empeño que le pusieron, y yo sé que lo van a dejar todo en Mulchen, para así dejar a nuestra comuna en lo más alto posible, ojalá sean los ganadores provinciales, pero es difícil. Ya hemos participado en otras ocasiones, hay excelentes en otras localidades, pero yo creo que esta es la ocasión, no hay que desmayar, y siempre hay una primera oportunidad. Así que yo les veo con mucho entusiasmo, y les veo con harto carisma, ¿cierto? La pareja está bien afinadita, digamos, ellos se llevan bien, se conversan, ¿cierto? Porque este es un binomio. Entonces, no, yo les veo con harta expectativa de hacer una buena representación. Así que contento, y el resto que participaron, ¿cierto? Incluyendo a mi colega Farid Farrán, ¿cierto? Para otro será, para este otro año tiene que lograrse un poquito más, ¿cierto? Y así estar en los primeros lugares. Así que un abrazo a todos, y esperemos poderles acompañar a Mulchen, ¿cierto? Cuando les toca representarnos allá en esa gran jornada provincial. Bueno, así también nos entregó su impresión don Adriel Hualquil, quien es el encargado de la municipalidad de este grupo prioritario. Así que escuchemos también qué nos dijo con respecto a este comunal de Cuevas. Adulto Mayor, estamos con la fase comunal de Cueca, de adulto mayor. Estamos muy contentos por la convocatoria. Estuvimos con más de 100 adultos mayores participando de este campeonato fase comunal de Cueca año 2015, en su décima, séptima versión, ¿cierto? hecha en nuestra comuna. De acá sacamos dos campeones, los cuales son representantes del club de adulto mayor del Folclor Años Dorados, que son de Charruga. Ellos nos van a representar el 25 de septiembre, allá en la localidad de Mulchen. Nosotros de acá en el municipio vamos a acompañarlos, vamos a estar ahí con ellos para dar el apoyo a estos campeones. Ahí estaban las palabras de don Adriel Hualquil. Bueno, solamente nos queda felicitar a cada uno de los participantes en este comunal de Cueca, adulto mayor, e incentivar, por supuesto, que sigan practicando nuestro baile nacional. Vamos a cambiar de tema, el diseño de la nueva biblioteca está listo, está todo dispuesto alcalde, ya está listo este diseño, es importante comentarle a nuestros vecinos en qué va esta etapa. Así es, bueno, como usted lo acaba de decir, efectivamente ya tenemos el diseño listo, y además postulado, que es una cosa también relevante e importante. Lo que yo les quiero mencionar en este minuto es cómo llevamos adelante este proceso para llegar a la etapa que estamos en este minuto. El año 2013, cuando visitábamos por primera vez, digamos, no por primera vez, pero como autoridad, como alcalde de la comuna, nos percatamos, por supuesto, del espacio de la biblioteca, que era muy reducido, y vimos la estadística ya a través del sistema, y efectivamente la biblioteca está teniendo un respaldo ciudadano y una concurrencia muy masiva a lo que es la lectura, a lo que es la búsqueda de información, a lo que es el tema del internet, harta alfabetización digital, también realizamos en la biblioteca y todavía lo seguimos haciendo con el tema de las capacitaciones en computación. Y efectivamente, no está el espacio suficiente. Usted va a la biblioteca y muchos de los vecinos que nos están escuchando hoy día pueden coincidir conmigo que es un espacio muy pequeño, que no cumple las condiciones, verdad, adecuadas para poder desarrollar una actividad que nos permita concentrarnos, que nos permita tener el espacio para poder estudiar sin ruido y sin interrupción, porque la biblioteca necesita, por supuesto, un lugar más privado y más en silencio. Y empezamos a trabajar en un diseño para poder tener la maqueta y el monto de un proyecto, pero para eso necesitábamos también un proyecto que nos permitiera postular a un diseño. Y fue así que lo postulamos, este diseño fue adjudicado, posteriormente a la adjudicación, nosotros esto lo subimos al portal, esta propuesta, y hubieron alrededor de cinco empresas interesadas para este diseño. lo cual de las cinco hay una comisión que evalúa a estas empresas y la mejor empresa es la que queda para que haga este trabajo. Y empezó a trabajar y pasó el tiempo, pasaron los meses y esta semana ya tuvimos el proyecto definitivo y lo presentamos, por supuesto, a la ciudadanía y yo quiero aprovechar de enviarle un saludo y agradecer a todos los vecinos que llegaron a la Casa de la Cultura a informarse y a conocer este nuevo proyecto que no me cae la menor duda y que prontamente ya vamos a empezar con su ejecución. Este proyecto bordea alrededor de los mil millones de pesos, ahí más o menos ese es el valor de este proyecto, es una superficie de dos pisos, ya que tiene un salón de eventos con capacidad de 150 personas, como una pequeña salita de cine, de reuniones, ya va a permitir sentarse a 150 personas, también va a contemplar una cafetería, va a contemplar un ascensor, va a contemplar un área de juego para niños, de lectura, de internet, un sector al aire libre, ¿verdad? Es un tremendo proyecto que se va a ubicar al frente de la Plaza de Armas de Cabrero y lo bueno de este proyecto también que cuidamos de mantener el frente para seguir realizando las actividades cívicas que por muchos años acá en Cabrero se realizan como el aniversario, la comuna, fiestas patrias, actividades de verano, etcétera, tanta actividad que se realiza en ese lugar y eso nos permite por supuesto seguir dándole vida a la Plaza y a todas nuestras actividades cívicas. Así que es un tremendo proyecto que está postulado al Fondo de Desarrollo Regional que es el FNDR, lo tenemos priorizado y esperamos por supuesto de recibir prontamente el llamado de la aprobación de este proyecto para posteriormente empezar con su ejecución. Es un tremendo proyecto, es una mega obra, es un megaproyecto perdón, que va a permitir dar mejores espacios y entregar atención de calidad por supuesto para todos los que necesitan de estos espacios como son las bibliotecas. Ahora, una cosa también que hay que destacar es la prioridad que se le da a este proyecto porque hay otras comunas que no quiero hablar tampoco mal de nadie pero hay otras comunas que dan prioridad a otro tipo de proyectos y en esta comuna en la nuestra le hemos dado prioridad a este proyecto porque pensamos que la educación es algo importante para todos los ciudadanos sobre todo para los más pequeñitos y estos espacios por supuesto van a estar para ellos y para todos quienes quieran el día de mañana ocupar esta biblioteca cuando ya la tengamos ejecutada por supuesto y nosotros el modelo que estamos implementando en la educación también está permitiendo que los niños puedan tener una preparación adecuada para enfrentar el día de mañana el mundo laboral o enfrentar la educación superior y esta biblioteca complementa todo ese trabajo que estamos haciendo a través del departamento de educación así que muy muy contento y esperar en Dios por supuesto y en las autoridades que este proyecto prontamente lo estemos ejecutando así es bueno un gran proyecto concejal para la comuna un espacio necesario también para que los estudiantes puedan desarrollar mejor su aprendizaje así que sí bueno nuestra primera autoridad ya dio algunos reseñas y las necesidades que tenemos cierto de ampliar esa biblioteca cierto que ya quedó chica sabemos lo que realmente los vecinos le han hecho uso muy buen uso nuestra biblioteca pero ya está chica porque ahí acuden como bien lo dijo nuestra primera autoridad los jóvenes estudiantes gente mayor de todo índole digamos de edades gente va a pedir apoyo ahí por internet qué sé yo a sacar alguna información realmente ha prestado un tremendo servicio y claro y como el lugar se hizo chico cierto hay que hacer un proyecto más grande cierto y eso es lo que espero yo en Dios que ojalá que nos aprueben los recursos para hacer este tremendo edificio que ya fue presentado a la comunidad la comunidad le gustó hay excelentes opiniones hay la gente salió contenta cierto de esta presentación que se hizo y esperar cierto que los recursos sean asignados a nuestro municipio para que o este proyecto sea aceptado para que los recursos cierto ya se postulen la empresa que va a construir en el fondo porque en este momento se presentó el proyecto después hay que buscar la empresa cierto que va a ejecutar la obra pero primero hay que tener la luga como se dice entonces pero en eso esperemos en Dios como bien dijo nuestro alcalde está priorizado ese proyecto así que esperemos que nuestras autoridades regionales cierto los apoyen en este proyecto que es tan bonito y una biblioteca es parte de la cultura y una comuna bien cultivada cierto vamos a salir adelante mejor preparados cierto en todo sentido así que no contento dejar a Diosquera que sea pronto la aprobación y ponerse a trabajar no más así es bueno lo importante concejal que ya se están realizando todas las gestiones se está trabajando en pro de que este proyecto prontamente llegue a su ejecución acá en la comuna de Cabrero vamos a continuar con los avances esta vez la remodelación del gimnasio del liceo de monte águila una inversión no menor también alcalde y ahora cierto con los espacios necesarios y óptimos para ejecutar mejor este proceso de enseñanza así es bueno efectivamente era una necesidad de parte de todos los alumnos del A71 de sus profesores del director anterior del director actual y de todos quienes de una u otra forma pasaron verdad por el liceo y anhelaron en algún minuto tener su gimnasio remodelado cuántos presidentes de centro de alumnos también visitaron verdad el municipio y nosotros empezamos a trabajar y en algún minuto hicimos un compromiso con los alumnos y les dijimos verdad lo antes posible vamos a tratar de tener este gimnasio en buenas condiciones y empezamos a buscar recursos a golpear puertas a generar este diseño que nos permitiera poder remodelar y ampliar también el gimnasio y fue así que logramos los recursos y empezamos a trabajar el diseño fue aprobado y posteriormente empieza la ejecución de esta obra y y se fueron sumando cosas también que le fueron dando más dignidad al gimnasio y a quienes ocupan este recinto como son los camarines los jóvenes que nos están escuchando y los apoderados por supuesto que tienen a sus alumnos en el A71 preguntenles cómo está este gimnasio y cómo ahora pueden realizar sus actividades teniendo camarines para hombres para mujeres con agua caliente con un escenario con un escenario de lujo que va a permitir hacer tremendas actividades culturales por ejemplo la licenciatura ya no tendremos que hacerla ni en la Casa de la Cultura ni en otro lugar sino que ahora tienen su propio gimnasio para poder realizar la licenciatura con un mejor estándar por supuesto porque antes se hacían ya pero ahora con mejores condiciones para los apoderados que llegan en verdad a presenciar este evento y tantas otras actividades que vamos a poder realizar deportivas etcétera verdad ahí en el recinto así que solamente agradecer a todos quienes de una u otra forma aportaron para que este trabajo se pudiera realizar me refiero a los directores profesores alumnos los mismos dirigentes centros de padres el departamento de educación a nuestros trabajadores porque eso también hay que destacarlo esto es un proyecto relevante porque con nuestros justamente con nuestros trabajadores personas que habitan en nuestra comuna y que en algún minuto verán el gimnasio con su familia y dirán ese gimnasio lo construyó entonces también ellos le ponen un valor especial le ponen un valor agregado especial para que la obra quede bien esta fue una obra de casi más de 60 61 millones de pesos como lo decía en la construcción de los camarines construcción de escenario se reforzaron las estructuras se remodelaron las graderías pintado interior exterior cambio de cubierta o sea es un tremendo avance para la educación verdad de nuestros alumnos y por supuesto para la comunidad de todos quienes realizan deporte en el liceo politécnico A71 voy a invitar a escuchar lo que nos dijo el director del liceo don Rodrigo Solís Paredes también que obviamente está muy contento con la remodelación de esta infraestructura bueno como lo dijimos en la presentación para nosotros es un momento muy particular esto es un tremendo una tremenda infraestructura que gracias al esfuerzo que está haciendo nuestra primera autoridad el departamento de educación permite dignificar el trabajo con nuestros estudiantes esto es un trabajo de calidad un trabajo que está muy bien hecho que dignifica la labor como decía anteriormente y como director me siento muy contento esperamos que este trabajo que se ha hecho sea reconocido por nuestros estudiantes por la comunidad por la familia porque en definitiva ellos son los beneficiados directos las palabras del director una gran obra concejal que obviamente viene a prestar mejor servicio a los alumnos a entregar un mejor lugar para que puedan practicar y aprender de la mejor manera posible así es Claudito no realmente una gran obra yo que conocí el gimnasio a su comienzo cierto y ustedes vecinos lo quisieran ver hoy día realmente una joya quedó muy lindo amplio con su gradería camarín tiene un escenario tremendo realmente quedó fabuloso cierto y viene esto cierto a mejorar la calidad cierto de nuestros estudiantes para la educación física para los actos para recibir a los apoderados que se yo para tantas cosas que sirve un lugar tan bonito y tan acogedor como ese cierto hace poco también inauguramos en Alto Cabrero también un gimnasio muy parecido un poquito más chico pero igual con todas las comodidades así que no estábamos trabajando fuerte en la parte deportiva y reparando esos espacios que estaban un poco olvidados a lo mejor alcalde que les faltaba algo que fuera más acogedor que fuera más no sé que me hubieran ganas estar ahí entonces ahora unas pinturas lindas ciertos colores llamativos un escenario amplio como que los músicos los artistas da gusto actuar ahí así que no contento porque como digo todos los alumnados los profesores inspectores todos contentos con este tremendo gimnasio que les quedó a ellos que van a hacer uso cierto ojalá ellos quieran un buen uso también porque algunas veces cuesta tanto reparar y destruir puede ser en un rato así que yo de eso les pido también que lo cuiden que lo mantengan bien que es su es su es su casa es su segunda casa al colegio así que les pido eso también a los alumnos especialmente que lo cuiden así que no contentos y felicitarles por estas tremendas obras cierto a nuestros trabajadores también que le pusieron mucho corazón ellos día a día cierto para que todo quedara más bonito y más firme en bien de nuestros chiquillos alcalde también tenemos la licitación de SECOF fue adjudicada la licitación pública para este nuevo SECOF cabrero cierto hemos venido comentando esto en el transcurso de algunos informativos así es la verdad que estamos por supuesto avanzando con el tema del SECOF que es un centro de salud familiar más pequeñito verdad que va a permitir atender también un número de vecinos importante en el lado poniente de la ciudad de Cabrero este SECOF va a ser ubicado al final de la calle Membría donde hubo había una multicanche y fue expropiada por la carretera por la autopista y estamos contentos porque hay tres empresas que ya cumplen con digamos cumplieron todos los requisitos para ser la futura adjudicada de este proyecto que es ingeniería y construcción en la Avellano limitada constructora inmobiliaria GB limitada y construcciones RC son las tres empresas que cumplieron con los requisitos y ahora por supuesto la comisión evaluadora está viendo cuál es la empresa que definitivamente se va a adjudicar esta obra así que lo antes posible ya vamos a estar informando para dar a conocer cuál es la empresa que se adjudica este proyecto y cuándo comenzamos esta tremenda obra que va a permitir atender una gran cantidad de vecinos vuelvo a insistir el sector poniente de la ciudad de Cabrero esto va a generar también descongestión del mismo CESFAM que por el crecimiento de la ciudad ha generado a veces complicación para la atención adecuada de los vecinos y vamos a trasladar la atención a otro sector con todas las comodidades y con una infraestructura que permita también que los vecinos puedan estar gratos en este CECOF concejal otro avance más para la comuna de Cabrero está en el área de salud así es sí lo teníamos adjudicado hacía tiempo alcalde pero no se publicaba y tampoco se subía al portal para que alguien los postular claro y que bueno que tenemos tres empresas porque últimamente hemos estado digamos cuando presentamos algún proyecto le damos algún proyecto no hay muchas empresas interesadas en participar algunas veces por los recursos un poco que se yo diferentes situaciones pero aquí hay interés se ve que hay interés por construir este CECOF y que bueno que ojalá la comisión luego decida cuál de ellas se ganó la propuesta para que ya le entreguen el terreno y todo para que comencemos a ejecutar este CECOF que es muy necesario como bien usted va a descongestorar un poco nuestro SAPO nuestro CEFAN porque la misma gente del sector va a poderse atender o de alrededor todo el sector Río Claro acá de Membriar Las Delicias el sector de acá de Osvaldo Muñoz II que ellos como van a estar más cerca ahí seguramente van a quedar registrados ahí así que esperar en Dios que luego ya comience la obra para que ojalá a fin de año esto ya esté operando Bueno así lo más probable que así va a ser vamos a continuar hablando sobre las licitaciones esta vez del CEFAN de Monte Águila se licitó nuevamente al alcalde hay que explicarle a nuestros vecinos en qué va este trámite por supuesto en beneficio obviamente de la salud de este sector Sí efectivamente como usted lo acaba de decir Claudito estamos ya nuevamente en la etapa de licitación del CEFAN porque la licitación anterior lamentablemente las empresas que postularon postularon con el monto más elevado de lo que el proyecto establece estamos hablando de más de 80 millones de pesos que las empresas se pasarían para esta adjudicación y se adecuó el proyecto ya y eso permitió por supuesto llegar al tope de lo que las empresas estaban cobrando y poder licitarlo nuevamente ya así que nuevamente esto está en el portal la invitación está hecha para todos quienes quieran postular puede que haya algún empresario que esté escuchando el programa y se atreva a postular esto está en el portal esto es público a nivel nacional para que lo puedan buscar y ver la forma de postular ahora pensamos que sí o sí este CEFAN se tiene que adjudicar sí o sí porque están todas las condiciones dadas ya están los montos ajustados a lo que las empresas postularon por lo tanto o son esas empresas o son otras me entiendes que se que se que se que se la adjudique y vamos a estar atentos mis queridos vecinos sobre todo nuestros monteaguilinos porque el 30 de septiembre de de este año vamos a saber cuáles son las empresas que postularon y por supuesto cuál es la empresa que se va a adjudicar este tremendo proyecto como es el CEFAN para Monte Aguila consejal también es un anhelo que estamos esperando hace tiempo y se lo ha estado prorrogando hemos tenido algunas dificultades pero yo creo que ahora va a ser definitiva porque ya hay alguna empresa que se acercaron por lo menos al presupuesto que hay que eso es importante porque como lo dije anteriormente realmente las empresas no se interesan porque no les sale a cuenta si la empresa postula porque para que quiera una utilidad también no van a cambiar plata por plata no tiene sentido entonces cuando se hace un proyecto es para ganar algo entonces si está estrecho no participan porque ellos evalúan analizan porque esto se sube por todos los requerimientos que se solicitan y ellos las empresas lo analizan pero ahora pareciera que hay algunos interesados y con respecto a los recursos que hay estarían participando y dejar a Dios que lo hagan en bien de nuestra comuna en nuestros vecinos de Montiaelinos porque ellos están adorando luego este nuevo CESFAN así que esperar al alcalde que salga pronto y tengamos fe de que hay que seguir insistiendo no van a ir tocando puertas así es sino de otra forma no se consiguen las cosas así es muy bien vamos a continuar hablando de avances para la comuna hablamos de la licitación del SECOF también de la licitación del CESFAN de Montiaguila ahora vamos a hablar de la licitación del SAR ya está en licitación este servicio de atención de alta resolutividad alcalde acá en la comuna así es efectivamente estamos con el SECOF vamos con el CESFAN ahora nos vamos con el SAR en algún minuto lo dijimos hicimos la publicidad agradecido porque imagínense que en el país se van a construir 37 SAR en el país donde hay 345 comunas y Cabrero fue uno de los que se adjudicó este proyecto y por supuesto esto se agradece a todos quienes trabajamos para poder lograr este SAR y al gobierno también que nos haya considerado con una nueva infraestructura y con un servicio de alta resolutividad con especialistas conectados en línea para no derivar a Los Ángeles y tratar de dar la solución en el minuto y esperamos que también esta licitación pueda tener éxito y tener las empresas adecuadas para que realicen esta obra también el 1 de octubre aquí bueno vamos a pasar de septiembre a octubre pero el 1 de octubre es la apertura vamos a conocer todas las empresas que postularon y esperamos por supuesto que de esta apertura nazca la empresa que va a ejecutar este tremendo proyecto así es concejal avanza rápido el tiempo ya se ve aquí prácticamente en esta etapa muy importante para que prontamente contemos con este SAR así es bueno estas son promesas de nuestra presidenta cierto que ella se comprometió a ejecutar estos SAR cierto y nosotros gracias a Dios lo adjudicamos uno así que esperar de que esto se cumpla cuanto antes cierto porque nosotros damos un nuevo bueno va a reemplazar al SAP este SAR como todos ya los vecinos están en conocimiento por supuesto que viene mejor implementado cierto viene con mejor tecnología así que lo necesitamos para atender mejor nuestros vecinos esa es la idea este SAR cierto va a venir a cubrir algunas necesidades algunas flaquezas que tenemos cierto para atender mejor a ustedes así que yo espero en Dios que luego hable a esto porque son promesas que están en el proyecto de la presidenta y ojalá que ellos también los ayuden porque nuestras comunas requieren del apoyo de la presidenta nuestro alcalde es enmera por traer todas estas cosas por tocar puertas pero también necesitábamos el apoyo de ellos así que hace poco estuvimos en Santiago cierto ahí hay un están alcalde del congreso y hasta ahí les están presionando por el SECOF y el SAR entonces los funcionarios que estaban del ministerio ahí nos dijeron que estuviéramos tranquilos que la cosa iba entonces ahí nos vinimos un poquito más tranquilos y que bueno que ya hay buenas noticias que por lo menos se van a subir al portal cierto para que ya las empresas postulen y ojalá se lo adjudiquen cuanto antes así es bueno importantes noticias para la comuna importantes avances y después de estos avances en el área de salud vamos a pasar a hablar sobre el mes de la infancia un importante mes que se está celebrando acá en la comuna de Cabero así es bueno como usted lo acaba de mencionar efectivamente viajamos a los sectores rurales a disfrutar con nuestros niñitos agradecer a todos nuestros funcionarios la oficina de la OPD por supuesto a nuestros dirigentes a nuestros papitos que también confían en nosotros y enviar un tremendo saludo a Chigancito El Progreso Colicheu Charrúa La Mancha verdad que pudieron disfrutar de este camión municipal lleno de juegos globos bailes golosina concurso etcétera etcétera así que muy contentos porque pudimos disfrutar con todos nuestros niñitos de los sectores rurales Aconcejal por favor salude a cada uno a estos niñitos Los niños son los reyes de la casa así que hay que atenderlos lo mejor posible y que mejor que les atendamos cierto y les acompañemos les llevemos cierto algunas entretenciones para que ellos para que ellos se sientan más cómodos y más felices cierto porque el niño en la medida de que vaya creciendo cierto en un ambiente de concordia de armonía de felicidad cuando sea adulto va a ser otra persona va a ser una persona de bien una persona que va a ayudar que va a tener un corazón bueno entonces todas estas cosas que se hacen justamente ellos la infancia cierto todos fuimos niños y algunas veces tenemos bonitos recuerdos pero también tenemos malos recuerdos cuando a niños entonces de repente quedan los más malos que los buenos no sé eso es verdad entonces hoy día que a los niños les atendamos les demos tanta facilidad y atenciones con tantas fiestas que el día del niño que la pascua que ojalá tantas fiestas que hay entonces el municipio se enmera por darle alegría con un viejo pascuero que de repente también sale por ahí así que es una alegría y eso después cuando grande se acuerda de esa cosa cuando pasaba el camión con el viejito pascuero entonces son bonitos recuerdos y esto viene a hacer ese apego de todos los sectores rurales que muchas veces están un poquito marginados del centro urbano como este obrero Montial y Los Charro que son nuestros sectores más poblados ese lugar aguda son los regalones del hogar y está comprobado que acá en la comuna también ha reconocido cada uno de estos niñitos en los distintos sectores no solo en Cabrero y Monte Águila sino también en todos los sectores rurales vamos a pasar a otro tema esta vez al acto que se realizó en la sala de la cultura de Monte Águila en la conmemoración del natalicio don Bernardo O'Higgins importante alcalde estar constantemente recordando a aquellas personas aquellos héroes que han sido importantes en nuestra patria así es como usted lo acaba de decir un héroe que cambió los destinos de nuestro país y lo que somos ahora es por supuesto gracias a estas personas que dieron su vida verdad para lograr la independencia de nuestro país yo quiero agradecer a las escuelas rurales a todos nuestros profesores rurales por haber realizado este gran gran acto que siempre nos deleita en verdad con las obras teatrales y con todo el talento que nuestros niños de los sectores rurales tienen al momento de realizar este tipo de eventos así que un saludo a todos nuestros alumnos rurales a nuestros papitos por supuesto que también siempre acompañan y apoyan el trabajo de sus hijos y esperar que el próximo año volvamos a encontrarnos de nuevo porque ya ha sido una actividad que ha logrado sacar siempre el sector rural verdad acompañado de los apoderados y por supuesto de todos sus profesores consejal esta vez las escuelas rurales quisieron recordar al padre y la patria don Bernardo O'Higgins sí ahí estuvimos en Montiela en la Casa de la Arte y la Cultura acompañándoles fue un bonito acto donde recordamos el natalicio de nuestro padre de la patria don Bernardo O'Higgins Viquelme en su natalicio en Chillán el vecino de acá Oriondo Chillanejo unos bonitos números artísticos también una reseña muy sentimental de vida yo de nuestro colega concejal Farid Farrán que hizo un recorrido de toda la historia incluso en el momento de su discurso aludió que Bernardo O'Higgins pasó por nuestra comuna muchas veces por el sector del cruce de Charrúa que como por ahí estaba la ruta hacia Chillán y él solicitó y pidió que nuestro alcalde con el tiempo tomara como una ruta turística esa donde Bernardo O'Higgins pasó en sus cabalgaduras incluso aludió de que en nuestra comuna también había una casa donde él pernoctaba o cambiaba su cabalgadura para seguir el rumbo entonces fue muy bonito el discurso de nuestro colega que los niños lo escucharon con mucha atención así que no fue una bonita jornada y es bueno esto de recordarse a nuestros padres de la patria que ellos lucharon se entregaron con nosotros para tener hoy día un país libre y soberano y democrático así que bien después de este importante homenaje vamos a cambiar de tema vamos a conversar sobre el programa especial de podología gratuita para adultos mayores alcalde una instancia no menor también que es totalmente gratuita así es una atención gratuita a nuestros adultos mayores ya vamos a atender 100 adultos mayores ya llevamos alrededor de 50 adultos que se han atendido y estamos agradecidos y de verdad muy muy contentos porque hemos visto el rostro de nuestros adultos mayores al momento de ser atendidos es impresionante la alegría como también cambian ellos su forma de vivir al momento de enfrentar este tratamiento de un profesional en lo que es la podología yo la verdad que estaba un poquito ajeno a eso pero en terreno me he dado cuenta que es un tratamiento muy muy necesario sobre todo para nuestros adultos mayores que a veces tienen problemas físicos para poder realizar este trabajo en sus pies también para los adultos mayores que sufren de diabetes por supuesto es complicado también algún corte o algo ahí con algún algún dedito y en manos de la profesional la señora Viviana Muñoz Gatica verdad van a estar bien atendidos 100 adultos mayores que van a ser por supuesto apoyados y van a tener el tratamiento completo con esta podóloga así que gracias también a los adultos mayores que siempre están confiando en el trabajo que estamos realizando como municipio un aporte para nuestros adultos mayores concejal que obviamente sin duda va a ayudar a pasar a gusto si claro yo comparto lo que dice nuestra primera doctoría yo también desconocía un poco la labor que hace un profesional podólogo y claro hace poco también nosotros y aquí va a pasar un comercial el Club de Leones también es una acción social con nuestros adultos mayores en su sede social donde trajimos los profesionales de la ciudad de Chían y claro ahí uno se da cuenta porque los abuelitos muchas veces no tienen la flexibilidad para para atender sus uñitas también por sus problemas de salud cierto que es delicado cortar sus uñitas había unos abuelitos que tenían sus uñitas como encarnadas como se llama entonces estos profesionales le orientaron le hicieron su buen aseo le dejaron impeques estaban felices alcalde entonces y este otro de atención cierto este otro programa viene también a complementar porque tenemos hartos adultos mayores y hartos abuelitos entonces estos programas yo felicito que se hagan porque uno viendo en el terreno se da cuenta que son muy necesarios muy necesarios así que contentos y ojalá no sean 100 ojalá sean muchos más así que este programa que sigue alcalde no más para que atendamos a nuestros abuelitos porque ellos como digo por problemas con luna no sé ya no se pueden agachar diferentes problemas entonces y esto le van a ir a solucionar en parte su problema así que felicitarnos la idea la iniciativa y sigamos trabajando sin lugar a dudas alcalde esto viene a apoyar a nuestros adultos mayores usted bien lo decía 100 están ahí esta vez en atención esperemos cierto usted también ha mencionado que se regresarán las gestiones para que el próximo año ojalá se aumente la capacidad sí bueno esa es la idea siempre tenemos que ir de menos a más hemos experimentado esta vez con este trabajo de la profesional en podología y ha sido todo un éxito como lo dice también nuestro concejal ellos con el club de leones también realizaron un operativo y ahí él como autoridad se pudo dar cuenta de la necesidad de nuestros adultos mayores y nosotros también por supuesto como municipio estamos empeñados en cada día poder apoyar a nuestros adultos mayores porque son también personas importantes que dieron mucho en el país en la comuna a nosotros nuestros abuelitos a lo mejor nuestras madres padres etcétera mi mamá participa en un club de adultos mayores por lo tanto también sé lo importante que es participar en una agrupación con adultos mayores y el próximo año la idea es ir aumentando esta capacidad e ir apoyando más en este tema de la podología para quienes lo necesitan muy bien alcalde vamos a cambiar de tema usted estuvo reunido con SACIR la concesionaria por supuesto viendo diferentes temas con respecto a la comuna si bueno la verdad que en tantas reuniones que hemos tenido ya se me perdió la cuenta pero efectivamente estuvimos reunidos con la constructora SACIR con la concesionaria de Valle del Bio Bio con la inspección fiscal de la obra del MOP con directivos municipales tránsito y obras también estuvo con nosotros la presidenta de la junta de vecinos unión familiar la señora Ángela Muñoz López y dos vecinas del sector que la acompañaron para entregar también su punto de vista con el antes y el ahora verdad de lo que es la autopista antiguamente ellos tenían una calle en donde no transitaban un vehículo y los niños acostumbraban a salir a la calle digamos de forma natural y jugar la pelota hacer todo su deporte de verdad o caminar por la calle ahora lamentablemente no lo pueden hacer porque hay una calle de servicio que le ha generado mucha incomodidad de los vecinos nosotros tuvimos una reunión hace un tiempo con todos los socios en su sede social y salieron varias alternativas las cuales ya las hemos notificado como los lomos de toro las rejas de seguridad de su vivienda el tema de la señal ética de sacarlo no estacionar porque los vecinos no pueden estacionarse fuera de su casa también ver la dirección de los vehículos estamos buscando solamente que sea unidireccional verdad que no entre ni salgan los vehículos sino que desde Palacio salgan hacia la COPEC o hacia la autopista pero que no ingresen por esa calle de servicio sino que lo hagan por Río Claro como lo han hecho como ha sido siempre en la ciudad de Cabrero ya entre otras cosas que hemos solicitado y por eso es importante la presencia de nuestra dirigenta y por supuesto de la socia que permiten entregar su punto de vista a quienes están desarrollando el proyecto así que va a haber un estudio hay opciones por supuesto de apoyar estas solicitudes y agradecer solamente que estas reuniones se puedan dar porque de esa forma buscamos el avance y buscamos las soluciones para quienes los están solicitando qué importante aconsejar poder reunirse y poder darle solución a cada una de las necesidades de los vecinos sí yo creo que las reuniones son muy importantes porque bien lo dijo nuestro alcalde la zona de la galetera aledaña a los topistas ha traído alguna incomodidad a nuestros vecinos y algunos problemas bien serios bien graves entonces qué bueno que estas reuniones de trabajo que se vayan planificando para que todo el mundo quede contento quede conforme porque si no lo hacemos ahora después la empresa se va a ir y a lo mejor los trabajos no lo van a hacer entonces ahora está el momento preciso porque se pongo un tema alcalde puntual en esa esquina los carreras en esa esquina con la galetera había un tremendo socavón era muy peligroso y gracias a Dios la gestión de nuestro alcalde y tocando la puerta se mejoró eso incluso hay algunos vecinos que estaban aislados que no podían salir entonces no puede ser tenemos que dejar contentos a nuestros vecinos es verdad que esto trae adelanto pero también trae incomodidades pero eso tenemos que sea armónico la cosa el crecimiento debe ser siempre armónico no perjudicando a nuestros vecinos y para eso estamos nosotros para defenderles a ustedes y yo quiero que ustedes queden contentos y conformes con estos trabajos y con la vida cotidiana que van a tener ustedes porque la carretera esa vamos a vivir con ella y y la carretera igual ya eso quedó definitivo y ahí pero tenemos que vivir en armonía porque si van a estar incómodos ustedes que los niños con peligro de accidente no sé todos estos resguardos tenemos que verlos ahora y que bueno que estas reuniones se realicen y se hagan para mejorar y yo creo que SACIR y la concesionaria están llanos también a solucionar el problema que me he dado cuenta que se han solucionado varios problemas con estos problemas muy bien concejal y justo que estamos hablando de este tema con respecto a la constructora SACIR la concesionaria digo bien perdón SACIR alcalde salimos a la calle nosotros a preguntar y los vecinos de la comunidad nos hacen la siguiente pregunta pasemos a escuchar bueno buenas tardes mi nombre es Daniel Cepeda me pregunta directamente al alcalde lo cual el tema de la pasarela que está al frente a Siza y cuanto al margen de plazo que se están fijando para que esté lista por esta la consulta de nuestro vecino alcalde bueno yo sé tengo entendido que usted se reunió con el ministro para ver este tema comientele a nuestro vecino la respuesta con respecto a la pasarela en el sector muy bien bueno Claudio primero que todo enviarle un gran saludo al vecino gracias por atreverse igual a realizar este tipo de preguntas que son muy necesarias para poder tener respuestas con respecto a las inquietudes y efectivamente que había un sentir de la comunidad con respecto a la pasarela estábamos todos preocupados yo lo personal como alcalde golpeé muchas puertas con respecto a esta pasarela en infinidad de reuniones que tuvimos con la concesionaria con la constructora con la inspección fiscal etcétera y no veíamos avance no veíamos que las máquinas se instalaran en el lugar ni tampoco nos reportaban con respecto a la pasarela fue así que aprovechamos la visita del ministro Hondurraga a la región y yo personalmente hablé con él en una reunión por supuesto ampliada con otros alcaldes y me acompañó también el concejal José Figueroa que pudo dar fe con lo que estoy diciendo y le dije ministro tenemos un problema en Cabrero específicamente frente a Maciza donde falta una pasarela porque lamentablemente hemos tenido accidentes y accidentes que han costado la vida por lo tanto yo le pedí al ministro de forma categórica y encarecida para que él pudiera hablar ¿verdad? con las personas encargadas de la pasarela y pudiera dar la instrucción de que hubiera una prioridad y fue así que ya las máquinas están en terreno vecino para que usted cuando pase por el frente Maciza y vea una máquina grande ¿verdad? esas son las máquinas que ya están cavando para poner los cimientos de lo que va a ser la sujeción de la pasarela y bueno aquí hay una fecha de octubre más o menos se menciona en la reunión que hablábamos con la empresa SACIR nos dicen que en octubre la pasarela estaría entregada para la comunidad así que esperemos que las fechas se puedan dar el tiempo también que lo pueda permitir porque a veces hay fechas pero por una u otra cosa las cosas se van atrasando pero yo creo que en octubre así como lo mencionaron la pasarela de vida estaría entregada así es alcalde yo creo que su gestión quiero dar fe de cuando fuimos atendidos por nuestro ministro cierto de obras públicas don Alberto Undurraga él le acogió muy bien sus peticiones que ya se habían hecho con tiempo pero producto que él tiene tantas cosas cierto a nivel del país de atender pero yo lo noté que tomó mucho interés mucha preocupación producto de explicar cierto de nuestro fallecimiento de nuestro accidente que tuvimos en ese cruce ahí que tantas personas han caído fallecido ahí producto del atropello y la pasarela pero imprescindible y como no estaba en el proyecto original esto había que pelearlo y no fue fácil a mí me consta que nuestra primera autoridad cuantas veces incluso cuando el ministro venía a la región ahí estábamos tocándole la puerta cierto para que escuchara nuestra demanda así que yo estoy súper contento que el ministro acogió esto y como bien dijo nuestra primera autoridad ya están las máquinas instaladas ahí trabajando en el frente de la entrada principal de Maciza donde se va a instalar esa pasarela y va a traer cierto un resguardo una seguridad para nuestros funcionarios cierto o transeúntes que van a cruzar ahí a ambos lados cierto esta autopista así que yo estoy muy contento cierto primero por la gestión de nuestra primera autoridad y también como concejal que se logran cosas en bien de ustedes vecinos así que yo me alegro mucho de estas cosas que van a ir en beneficio de nuestros vecinos y eso va a quedar por siempre ahí porque esta empresa ojalá nunca se vaya de acá que es una fuente laboral para todos nuestros vecinos no sé qué haríamos si no estuviera ella y tenemos que atender a nuestros vecinos para que lleguen a sus trabajos o vuelvan a sus casas en Sanito para llegar a sus hogares así que contento por esta linda obra que se va a hacer ahí en beneficio de todos nuestros vecinos vamos a cambiar de tema nos vamos a las fiestas patrias estuvo en Montague el alcalde ahí trabajando con los vecinos del sector buscando la mejor manera de organizar esta fiesta escuchando la opinión de todos para que fiestas patrias sea celebrado de la mejor manera posible así es como usted lo acaba de mencionar enviarle un gran abrazo a todos nuestros montaglinos que como todos los años se reúnen para poder organizar las fiestas patrias para poder planificar lo que es el programa y posteriormente tener todas las actividades en conjunto con el municipio hay hartas organizaciones vivas que trabajan para realizar eventos Cruz Roja que hace operativo el club de Guaso la Amistad junto al al arriero que también trabajan para poder darle vida a las costumbres de las fiestas patrias los clubes deportivos que hacen lo suyo las juntas de vecinos que también hacen actividades en sus comunidades etcétera tantas organizaciones verdad que se juntan para poder darle vida a las fiestas patrias así que solamente agradecer ya estamos trabajando después de la reunión se empezaron a coordinar varias cosas ya tenemos resuelto el tema de la ramada de las cocinerías de la amazandería de los juegos así que vamos avanzando bien en Monte Águila con nuestros vecinos y por supuesto en Cabrero también estamos avanzando ya con el tema de las ramadas las cocinerías la amazandería y todo el comercio que se establece para poder darle vida a las fiestas patrias así que esperamos pasar un buen verdad septiembre ahí junto a todos ustedes y que prefieran su comuna y las actividades y por supuesto no salir de la ciudad sino de quedarse con toda la familia acá en nuestra comuna Concejal queda muy poco para las fiestas patrias ¿cuáles son las actividades favoritas? Cuecas vamos a bailar la cueca después de unos chichitas No, también yo creo que estas fiestas patrias de este 2015 tenemos que prepararlos bien ¿cierto? igualar o superar nuestras fiestas anteriores ¿cierto? con nuestro ramadero nuestro stand nuestra mazandería cocinería ¿cierto? todo el mundo que trabaja en esos días ¿cierto? los juegos las entretenciones para los niños que también han dado mucho mucho color ¿cierto? con los juegos inflables ¿cierto? con tantas cosas que se les presenta a los niños para que se distraigan ahí que entran los adultos se hagan su bequita o su o su ansiaguita no sé una ranchera así que no esperar que estas fiestas ¿cierto? sean en armonía en alegría que celebremos nuestras fiestas pachas como corresponde pero con mesura especialmente haciendo llamados a los amigos que conducen ¿cierto? yo también soy conductor y hay que tener mucha humildad ahora con con las leyes que están más endurecidas ¿cierto? la famosa ley de Emilia que hay que tener mucho cuidado con ella así que también invitar a compartir con mesura todas estas fiestas que se nos vienen ya están a la vuelta de la esquina así que a prepararse nomás y nuestros ramaderos que hagan las mejores ramadas para que nuestros vecinos disfruten muy bien alcalde vamos a seguir con las invitaciones esta vez al primer campeonato de enduro que se desarrollará se desarrollará prontamente acá en Cabrero así es como usted lo acaba de decir el primer campeonato regional nacional e internacional porque ya hay hay algunos pilotos que vienen de Argentina que ya están inscritos para el 30 de septiembre yo les quiero hacer una invitación a todos ustedes mis queridos vecinos los que están escuchando los que están observando verdad el canal el 30 de agosto vamos a tener este campeonato la triple corona que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cabrero esto va a ser desde las 9 de la mañana premiando alrededor de las 5 de la tarde con entrada liberada no va a haber un cobro sino que los vecinos que quieran ir van a poder instalarse de forma gratuita para observar este evento es el único en la región es el primero que se realiza en nuestra comuna y por supuesto ustedes no pueden faltar a lo mejor después de esta visita pueden salir futuros cabrerinos que se motiven con este deporte y también tener resultados como lo estamos teniendo con el automovilismo esta actividad se va a realizar a continuación de las piscinas ahí vamos a generar una pista en toda la parte plana para dar inicio a la carrera y por supuesto la meta también va a estar ahí y esta pista va a contemplar todo el sector municipal los cerros los pinos toda la parte verde que hay ahí los pilotos se van a perder y van a volver nosotros vamos a poder ver cuando los pilotos vuelvan a la parte plana y sigan su recorrido así que es una jornada interesante es un desafío importante para la administración para esta municipalidad verdad porque nosotros como cabrero estamos dando mucho que hablar en el tema deporte ya no solamente en el fútbol sino que en todas las disciplinas en volevo nos está yendo muy bien en básquetbol estamos haciendo jornadas tremendas en septiembre ya estamos organizando algo ahí con el club de básquetbol fénix verdad como todos los años un lindo evento trabajando también en el automovilismo fuertemente en las motos de pista que también hemos facilitado el autódromo ahora en las motos de enduro con todo este tema verdad del barro y la tierra y por supuesto esperamos que ustedes se atrevan nos acompañen y apoyen este deporte que es por supuesto motivación para quienes a lo mejor están practicando o quienes el día de mañana se atrevan a subir una moto verdad y sumarse a este desafío de las motos de enduro en el lanzamiento se efectuó el viernes recién pasado dialogamos con don Luis Lago quien es el representante de la productora y también realizó la invitación pasemos a escucharlo y la verdad de las cosas que en la provincia del Bío Bío no tenía ningún campeonato para poder practicar este tipo de deporte y vimos la necesidad y tenemos cinco comunas que están unidas a nosotros la triple corona son tres coronas son tres fechas y partimos nuestro campeonato acá en Cabrero con mucho agrado con mucho gusto porque el lugar se presta para este tipo de deporte y se presta para este tipo de actividad y sabemos que vamos a tener un éxito ya los primeros inscritos fueron pilotos de Argentina y hoy se nos están sumando pilotos de Santiago Curicó Talca un desafío que teníamos plasmado para la gente del Bío Bío y hoy día saltó ya a Chillán de Chillán vienen 30 pilotos de Concepción vienen 30 pilotos más de Temuco hay como 15 pilotos más pretendemos llegar a la suma de 150 o 200 pilotos que van a estar girando acá en Cabrero ahí estaban las palabras de Luis Lago representante de la productora quien obviamente viene a aportar deporte acá a la comuna de Cabrero concejal todo preparado todo dispuesto para recibir a los amantes de este deporte así es ahí estuvimos acompañando en la conferencia de prensa que se realizó el viernes donde se presentaron todos los antecedentes de esta competencia que es una competencia que va a traer corredores regionales de otro sector incluso extranjeros que van a estar acá en nuestra comuna el encargado de promover hablaba como de 200 corredores entonces porque va a ser de todo el día de la mañana de las 9 de la mañana hasta como a las 5 de la tarde el momento del premio cuando él formó van a ver están donde van a ver alimentos por lo que él dijo uno puede consumir ahí me imagino algún sándwich un complejo no sé así que va a estar bonita la jornada esperar de que el tiempo pero el tiempo dijo que no era un impedimento tampoco que ojalá yo viera dijo porque tenía más emoción porque como es enduro ellos incluso yo creo que van a hacer algunas algunas posas porque pasan no sé es un deporte yo creo que vibrante porque en el barro los amigos ahí las motos 4x4 me imagino van a rugir ahí va a ser bonito el espectáculo así que invitar a los vecinos eso es importante y va a ser todo gratis pasado la cancha número 3 ahí de todo ese sector hacia el norte van a estar los senderos donde estos amigos van a girar ahí así que va a estar bonito para que los acompañen es gratis no hay ningún coro el día 30 de agosto no lo olviden el día 30 les invitamos para que nos acompañen en esta tremenda actividad que es primera vez que se va a hacer aquí en Cabrero y primera vez prácticamente en la región porque de esta envergadura no se han hecho así que es una bonita instancia para que nos acompañen muy bien la invitación ya está hecha a participar de este campeonato es para todas las salas así que solamente tiene que asistir y participar de este novedoso deporte acá en la comuna de Cabrero hay que seguir con invitaciones alcalde los dinosaurios llegarán hasta la comuna hay que poner mucho cuidado alcalde porque vienen a visitarlos así es hay que tener cuidado como usted lo acaba de mencionar efectivamente esta alianza público-privada con la empresa maciza ha logrado traer esta obra esta comedia teatral infantil educativa llamada dinosaurios la evidencia protagonizada por dos dinosaurios gigantes robóticos viene precedida por multitudinarios éxitos en muchas ciudades esta presentación va a ser gratis el 29 de agosto en el gimnasio polideportivo de Cabrero a las 4 de la tarde van a dar buses de acercamiento gratuito ida y vuelta el mismo día desde Salto del Laja Chiancito y Lobaromo a las 3 de la tarde la plaza de Monteagla a las 3.30 y desde Charrúa a las también 3.30 horas así que todos a presenciar esta gran comedia teatral dinosaurios la evidencia en el gimnasio polideportivo el 29 de agosto a las 4 de la tarde concejal hay que invitar va a participar si unos dinosaurios hay que ir con cuidado así no a los niños especialmente que los acompañen el horario es bueno el sábado nuestro gimnasio es amplio es grande así que están dadas las condiciones para que nos acompañen así que no invitarles nomás para el día 29 cierto va a ser sábado cierto así que los chicos están en la casa y con los papitos vayan con todo el mundo así que la invitación está hecha para que nos acompañen ese día 29 a las 4 de la tarde muy bien con esta invitación estamos llegando al final de nuestro informativo municipal una actividad totalmente gratuita concejal gracias por estar con nosotros y poder participar de esta nueva edición gracias Claudito por la invitación cierto y gracias a nuestra primera actividad también por considerarlo cierto y acompañarle cierto en este informativo y por supuesto a todos los auditores de Carina Estación X a los televidentes de TSN y Canal cierto que siempre están muy atentos a este informativo que tiene un alto rating así que no contento de estar acá cierto me siento siempre cómodo porque está muy bonito y nuestro funcionario también lo acogen muy bien también quisiera aprovechar la oportunidad alcalde de saludar a algunos vecinos cierto que siempre los ven a través de TBC o escuchan a través de la radio cierto y quiero enviar un saludo a Montiel a mi comadre Noli Noli Rojas que le quiero mucho le aprecio mucho cierto y también a mi hijo Pato y a toda su familia así que un gran abrazo y también otro saludo al Club de Adultos Mayor Alma Joven que también hace poco se formó así que es un grupito pequeño pero también les mando un gran saludo y un gran abrazo a la directiva y a todas sus socias de Alma Joven que ellos ya son adultos mayores pero tienen el alma joven así que me despido gracias por la invitación y un gran abrazo a todos mis vecinos y sigamos trabajando juntos gracias concejal alcalde y bueno gracias también por estar con nosotros en esta nueva edición del informativo municipal gracias don Claudio a usted por supuesto aprovecho de despedirme de su persona también de nuestro concejal don José Figueroa agradecido que se dé un tiempo para poder acompañarnos y también entregar la información a toda nuestra comuna de Cabrero por supuesto agradecer la audiencia que nos entregan domingo a domingo todos ustedes gracias a ustedes estamos en este programa y nos esforzamos por supuesto para siempre entregar la información para que ustedes sepan el avance de nuestra comuna y los beneficios también que muchos de los vecinos tienen y que a través de esta pantalla y de radio pueden informarse por supuesto si Dios nos da salud y vida nos volvemos a encontrar por este mismo canal y por estas mismas emisoras como son Radio Carina y Estación X gracias alcalde bueno de esta manera estamos llegando al final del informativo municipal agradecemos la gran sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicaciones usted puede revivir este capítulo a través de nuestro perfil en Facebook y canal de Youtube muchas gracias por estar con nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite